Las prácticas profesionalizantes son un espacio curricular establecido dentro del plan de estudios de la modalidad de gestión y administración de las organizaciones. Para ello nuestros estudiantes tienen que cubrir este espacio, esta inserción en un ámbito real, en un ámbito laboral de 144 horas. En este caso afortunadamente se ha firmado el convenio con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Se ha podido lograr que los chicos estén realizando estas prácticas en condiciones óptimas de trabajo. Tienen que tener un cumplimiento efectivo y en base a eso llevan una calificación. No llevan, en este caso, ninguna remuneración. A pesar de que es un periodo breve por el que nuestros chicos se insertan, es muy importante porque es donde tienen un contacto real con la vida laboral. Y que en varios casos se ha dado la generación de un vínculo laboral. Es decir, nuestro estudiante egresó, salió del colegio y a raíz del buen desempeño que se había logrado en esa práctica profesionalizante, la institución hubo casos en que lo tomó y ya generaron con ellos un vínculo laboral. Lo cual nos enorgullece y es, en síntesis, el objetivo. ¡Gracias!